Hola, hola, mirad, voy a hacer un paté de verduras, vaya va, lo primero el aceite para freírlo con un poquito de sal, berenjenas de mi huerta, un calabacín, pimientos de tres colores, cebolla y un poquito de pimienta. Bueno, pues voy a empezar por trocear las cositas y luego las voy enseñando todas, ¿vale? Dame unos minutos. Bueno, mirad, las berenjenas ya están peladas, ahora vamos a pelar el calabacín, ¿vale? Un momentito. Bueno, ya tenemos calabacín pelado. Ahora vamos a hacer lo siguiente, a los pimientos quitarle lo que son la simiente, ¿vale? Ahora os lo enseño todo. Bueno, pues ya está todo preparado, ahora vamos a empezar por trocear primero las berenjenas. Conforme vaya troceando cositas, os lo voy a ir enseñando. Vamos a hacer un paté de verduras rico, rico y sabroso, ¿vale? Bueno, mirad, el calabacín ya lo he troceado así, ahora lo ponemos boca abajo y le hacemos cortecitos a lo largo, así, y empezamos a cortarlo a trozos más chiquititos, para que a la hora de freír se fría bien, ¿vale? Así, poco a poco, a ver si se ve bien, ahí, y ahora hace así. Voy a poner el aceite a calentarse ya, el aceite que le he echado en la olla, porque voy a usar una olla que es más fácil. Mirad, la olla es esta, ¿vale? Echad ahí un poco de aceite y bueno, vamos a ir echando las cositas. Bueno, esto ya está, vamos a esperar a que el aceite se nos caliente y lo vamos a echar en un bol. Aquí tenemos el bol, ¿veis? Vamos a ir echando aquí todo, hasta que el aceite se nos caliente. Al momento que se caliente el aceite, ya pues lo echaremos en el aceite, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ir con la berenjena. Mirad, lo mismo, cortado a rodajitas, y ahora sí. Así, poco a poco, ¿lo veis? Este también. ¿Veis? Y ahora, pues exactamente igual, así a lo largo, lo vamos cortando cuadritos pequeños y queda genial. Cuanto más pequeño mejor, porque luego sí, cuando lo tengamos frito a la hora de pasarle la batidora, será más fácil. Bueno, pues mirad, lo echamos aquí también con el calabacín. Mirad, el aceite ya está caliente, ¿lo veis? A ver, ahí lo veis, mirad, está súper caliente. Vamos a menear, lo vamos a poner más suavecito. Y lo vamos a poner más suavecito. Vamos a ir dejándolo ahí y vamos a seguir troceando lo demás. Bueno, como veis, tenemos el calabacín y la berenjena ya preparado. Ahora vamos a trocear el pimiento. Pues mirad, ahora vamos a trocear el pimiento y hacemos lo siguiente. Mira, yo lo hago así. ¿Veis? ¿Veis? Ahora hacemos así. ¿Veis? Y lo echamos a la olla. Un segundo. Bueno, pues ahora estamos echando el pimiento rojo. Vamos a seguir troceando el resto de pimientos y conforme lo vaya echando, os lo voy enseñando, ¿vale? Bueno, pues ya tengo el pimiento amarillo también troceado. ¿Veis? Ahora vamos a echarlo en la ollita. Y ahora vamos por el verde. Bueno, pues ya tenemos también el pimiento verde y vamos a echárselo, mirad. Ahí. Va a salir un pate de verdura, bárbaro. ¡Qué maravilla! Bueno, pues ahora me queda la cebolla y vamos a trocearla también. Bueno, pues la cebolla ya troceada la echamos también. ¡Genial! Un segundito. Vamos a quitar enredos. Un segundo, por favor. Bueno, pues ya veremos todo. Para que se nos mezcle bien. Toda la verdurita. Mirad cuánto colorido. ¡Wow! Espectacular, ¿a que sí? Bueno, pues ahora, mirad. Para que se haga rápido, le voy a echar la tapadera esta encima. Y así se nos hace muchísimo más rápido, ¿vale? Venga, pues vamos a dejarlo que vaya haciéndose. ¡Ah! Esperad un segundo. Nos falta la pimienta. Vamos a echarle un poquito de pimienta. Venga, así. Genial. ¿La veis? Ahora vamos a mezclarla bien. Paté de verdura a la pimienta. ¿Qué os parece? Bueno, pues ya tapamos y dejamos que se vaya haciendo. Mirad. Cuánto carga suelta, ¿lo veis? Bueno, se está haciendo genial. Qué pintaza tiene, mirad. ¡Wow! Y huele de muerte. Una maravilla. Vamos a hacer un paté de verdura a la pimienta, que va a ser genial. Bueno, como se puede apreciar, ya está el frito hecho. Ahora, lo vamos a echar en este recipiente para que todo el aceite y todo el caldo se quede fuera y nos quede un paté suave y sin grasas. El aceite también se queda fuera, ¿no? Entonces, no lleva grasa. ¡Wow! Bueno, pues vamos a dejarlo un ratito a que mirad. ¿Lo veis cómo escurre? A dejarlo ahí a que escurra todo el caldo, ¿vale? Venga, pues ya está. Bueno, como veis, mirad. Todo el caldito, como se está quedando ahí abajo, ¿lo veis? Queremos que sea un paté saludable. Y tire todo lo exceso de caldo y tanto el caldo como el aceite. Bueno, pues mirad. Ahora lo vamos a echar aquí en la misma olla que estaba. Ya sin caldo y sin nada. Mirad. Todo el caldo donde se ha quedado, ¿lo veis? Aquí está todo el caldito y el aceite. Queremos un paté que sea rico, pero sobre todo muy sano. Aquí está todo. Y ahora le vamos a dar con la batidora. Un segundito. Que limpie esto bien. Y le vamos a dar con la batidora. Bueno, pues ahora le vamos a dar con la batidora. Para que quede todo bien triturado. Y sea un paté rico, sabroso, sin tropezar. Ahora cuando lo tenga todo picado, os lo enseño, ¿vale? Pues mirad, totalmente molido. ¿Lo veis? Ahora os vamos a echarlo en un recipiente de cristal para ponerlo en conserva. ¿Por qué no lo voy a gastar todo ahora? Bueno, mirad los botecitos que he preparado. Botes pequeños de paté. Si queréis que salga más fuerte, más duro, tenéis que echarle patata. Yo patata no le he echado, ¿eh? Entonces voy a hacer un paté suave. A ver cómo lo pongo ahí. Y no lleva patata. Si le echáis patata, pues saldrá un poquito más fuerte. Le damos así. Lo meneamos un poquito, ¿lo veis? Para que se cubra bien. Y le damos la vuelta así. Y ya está. Ahora le haremos el vacío. ¿Vale? Así. Con esta cuchara especial, que es gordita así, que coge todo. ¿Veis? Hacemos así, para que se llene bien. Vamos a ver. Dos llenos. Ahora vamos con este, que está bien medianito. A ver, ahí tenemos ya dos llenos. Dos cacharritos de paté llenos. Ahora vamos con este otro. Bueno, ahora cuando lo tenga todo lleno, os lo enseño, ¿vale? Bueno, pues como veis, ya está en todo el paté de verduras envasado. ¿Lo veis? Todo envasado en cacharritos que ya tenía yo en casa. Pues ahora hay que hacerle el vacío. Nada más. Un segundo. Bueno, pues ahora consiste en meter todos los cacharritos en agua. Que cubra el agua. ¿Lo veis? Tienen que estar cubiertos los botes. Y le vamos a hacer el vacío. Y a echarle un poquito más de agua, porque le falta un poquito más. En el momento que empiece a hacer burbujas son solamente 15 minutos. Lo podemos dejar aquí hasta que se enfríe el agua o simplemente sacarlo. Yo normalmente lo suelo dejar porque está muy caliente y me quemo. Y a otro día pues se ha enfriado y entonces lo sacamos. Como veis, es súper fácil. Me falta un par de minutos para que empiece a hervir. Y al momento que empiece a hacer el bi y a hacer burbujas, le haremos el vacío. ¿Vale? Pues ya habéis visto que fácil es hacer un paté de verdura. Si queréis que salga con más cuerpo, solamente tenéis que echarle unas patatas cocidas. Una patata cocida es picada y se mezcla. Y es genial. Bueno, mirad. Ya está haciendo burbujas. Ahora solamente son 15 minutos. Nada más. Y tenemos el vacío hecho. Y nos va a aguantar, pues mínimo, de 2 a 5 años. Aguanta. Cuidado. 2. Y inclusive hasta 5 años aguanta. Estando bien hecho. Vamos a dejarlo un poquito. Ya sabéis que en Facebook tengo un canal que se llama Cocinando con Sevis Platos Fáciles. Por si no queréis meteros en YouTube. ¿Vale? Y en Instagram, por Sevis Bolea Martínez. También tengo... Ahí hago bastante publicidad de todos mis platitos. Y pongo pequeños vídeos. Bueno, ahí van platos y aparte también algo de viaje. Bueno, pues como veis, ya está terminado. El agua está súper caliente. ¿Lo veis? Ya tenemos el paté hecho. Y también lo tenemos que hemos cogido. Y le hemos... Hecho el vacío. Ahora mirad lo siguiente. Sacarlo del recipiente. Vamos a ver si lo puedo sacar. Por lo menos para que lo veáis acá afuera. Uno. Dos. ¡Wow! Están quemando. Bueno, pues ahí hay dos. Y aquí he sacado tres. Mirad. ¿Lo veis? Tres. Así podéis ver perfectamente cómo está hecho y el colorcito que tiene. Bueno, pues ya habéis visto lo fácil que hace un paté de verduras y luego hacerlo con selva para que nos dure, pues, de tres a cinco años. ¿Vale? Chao, chao. Y nos vemos en La Manga. A ser posible el kilómetro 1.5 en el mar mayor. En Bonobo. La Manga. En Bonobo. Gracias por ver el video.